Máximo está enojado y le tira dos cosas fuertes. Enojadísimo estoy. Por todas las medidas que están tomando el ingeniero. La gente no puede dormir, Marcelo, con las cosas que están pasando. Salen a tocar timbre a la tarde que están durmiendo las entras y se pegan un caballo. ¿A vos qué parece? Un presidente que va tocando timbre. ¿Vos qué es? ¿Un presidente o un afilador? En ningún lugar del mundo. Te quiero decir una cosa. Ese es el primer mundo que nos prometieron. Para claro, porque Macri es como España, ¿viste? 30 años de Franco. De Franco Macri, que lo mantuvo, ¿entendés? Nos tiene cansado. Dicen que nosotros no logramos nada en 12 años. Y el DNI que le dimos a todos los argentinos que tienen un DNI nuevo. Y a Pérez Corradi, es más, le dimos tres. Y en blanco, para que ponga lo que quiera. Pero bueno, vamos redondeando. Quiero decirle que estamos muy emocionados por lo que logramos en esa Olimpíada. Del potro, me siento muy identificado con el potro. Se perdió por dos puntitos, como nosotros. Pero no se volvió con las manos vacías. Se trajo la plata, como nosotros. ¡Gracias, Maximo, señores! ¡Hasta acá! ¡Vamos con él! No, puede bailar usted. ¿Puede bailar? Yo no sé si le gustaría estar en él bailando. ¡Con tal de no laburar un guayqueco!